¿Qué dice raza? Les saluda su cordial amigo DJ Extreme de Sonido JR Espero que todas las razas las estén pasando al millón hoy en este lunes En esta primera parte van a estar viendo cuando voy llegando yo Yo no llevé mi equipo, yo solo llevé mi controlador de mixer y mi computadora Y ya mi memoria y pues yo mismo Yo llegué ya nomás básicamente a instalarme con el equipo del gran amigo Chochimix Con su sonido Mexiclan Junto con los colegas, sonido Casa Fantasma Sonido de la guitarra, parece que se llama el otro amigazo Solo los conocí a ellos ahí, son carnales los dos ellos, los otros colegas que llegaron ahí Y aquí les voy a enseñar básicamente cuando voy llegando yo Y cómo se armó todo, pues aquí les muestro este video Saluditos Y bueno ahí ya estaban nuestros amigazos de Casa Fantasma y FITAL Ah no, es este, el sonido de la guitarra Este, el amigazo DJ FITAL, Mix, este, DJ Fantasma Ya estaban ahí calando su equipo de audio Y yo nomás ya vine a llegar ahí a conectarme con el sonido de mi gran amigo Chochimix Este, ahorita les voy a mostrar un video ya de cuando ya me tocó a mí Este, dar inicio al evento Así que, aquí les queda este video Con el volumen Esta no es la obra Agárrense Lo que viene Que es gozadera DJ Xtreme Hola, bienvenidos y bienvenidos a nuestros momentos Les quiero dar la bienvenida a todo el mundo a esta noche La propia administración a bailar al centro de la pista con su coreano amigo DJ Xtreme Para todos ustedes esta noche No hay toda la música, simplemente la mejor de momentos, seguro que sí Hoy es el primer aniversario de nuestro gran amigo DJ Chochimix Sonido de Mexicán, por supuesto que sí Y en su primer aniversario de esta noche Hoy es este sabadito bendito, por supuesto que sí Y pues ya mi amigo, les saluda DJ Xtreme Para toda la raza de Bo Bueno, en esta parte nomás fue la presentación mía Que fue, pues ya fue el turno mío Yo fui básicamente el segundo que empezó la fiesta Ya para dar inicio Porque ya empezaba a llegar la gente Y este, pues aquí les voy a dejar unos videos Este, de la gente ya, pues ya Como está en el ambiente Y chequen nada más cuánta gente llegó En el primer aniversario de nuestro amigo Este, Chochimix En la mezcla, DJ Xtreme ¡Suscríbete al canal! En ese entonces yo estaba conectado con el sonido de mi amigo David, Chochimix, ahí estábamos ya iniciando el evento, podemos ver que no es gran salón, pero es algo cómodo, algo leve para lo que era el evento de él, que pues solamente era su primer aniversario y no quiso nada, nada digamos enorme, o sea quería algo cómodo para que sus amigos y amistades pues se la pasaran bien, y yo pienso que sí, sí estuvo bien, ahorita van a ver más videos, pusimos de todo tipo de música, o sea, norteña, cumbión, bachata, erengue, salsa, de todo hubo ahí un poco, chequen nada más cómo estuvo el ambiente. ¡Suscríbete al canal! 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 que le llaman, voy a estar caminando y grabando ya ellos van a estar mandando saluditos para toda la raza que está ahí presente, así que chequen este video saluditos para todos 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 Soy mi guerrero, si no me sigo, por guerrero me han de encontrar. Soy puro tierra caliente y aunque les parezca mal, soy mi guerrero, si no me sigo, por guerrero me han de encontrar. Soy puro tierra caliente y aunque les parezca mal, siempre el reino del alma, a ese bonito lugar. Soy puro tierra caliente y aunque les parezca mal, me han de encontrar. Y bueno, hasta ahí quedó con estos videos Que ya tenía guardado desde hace, ya tienen tres semanas Del primer aniversario de nuestro amigo David Chochi Mix Sonido Mexiclán, su primer aniversario El saludo especial para nuestros amigos Para los colegas, casa, fantasmas, sonido de la guitarra DJ Fetal Mix, DJ Fantasma Y para el DJ Chochi Mix Bueno, ya estamos en contacto Y pronto nos estaremos viendo si Dios quiere Se me cuidan amigos Y ahí nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!